Esto fue el sábado en el refugio Aspa, en la perrera municipal, sería, cito en calle La Paz al 1500. Bueno, autores ignorados violentaron un candado de la puerta del depósito de este lugar, de donde sustrajeron 10 bolsas de alimento balanceado para perros y una garrafa de 10 kilogramos. Bueno, acá se dio intervención y se hizo presente, sería la RPI en turno, y se le dio conocimiento a la fiscal, se están continuando con las diligencias con el fin de esclarecer este hecho. Continuamos con un robo calificado, donde hubo un esclarecimiento, esto es en la ciudad de Ceres. Esclarecimiento parcial. Exactamente. Bueno, acá un masculino mayor de edad, quien posee un local comercial de Fútbol 5, denunció que en un quincho que tiene en ese lugar, donde guarda bebidas alcohólicas, tras romper un vidrio, le sustrajeron una gran cantidad de bebidas y paquetes de snack. Acá el personal de la comisaría de Ceres, junto al personal de comando radioeléctrico de esa ciudad, tras diligencias investigativas practicadas, lograron identificar a los supuestos autores y se realizaron registros domiciliarios, donde, bueno, se logra secuestrar parte de la mercadería sustraída y lograron individualizar a los autores, ¿no? Continuamos, esto es en San Cristóbal, una infracción al artículo 205 y 239. Acá personal de Agrupación Cuerpos de esta ciudad tomó intervención en una reunión que se estaba llevando a cabo en un domicilio de calle Saavedra al 1400. Se entrevistaron, bueno, con el propietario de la vivienda, un masculino de 26 años, quien autorizó el ingreso a la misma y se, bueno, procedió a la identificación de otros ocho masculinos mayores de edad. Se dio también secuestro preventivo de motocicletas. Exactamente, bueno, acá se le dio conocimiento a la fiscal en turno también, donde, bueno, fueron trasladados a la jefatura para las notificaciones correspondientes y también del lugar, claro, se secuestraron tres motocicletas que no tenían documentación, ¿no? Continuamos, esto fue en el día de ayer, en jurisdicción de Capibara, unas lesiones a determinar accidentales. Esto es en un camino que une las localidades de Elisa y Constanza, donde por razones que se tratan de establecer y sin intervención de terceros, se produjo el vuelco de un automóvil marca Peugeot, el cual era, bueno, conducido por un masculino, quien ya había sido trasladado por movilidad particular hasta el hospital de la localidad de Humberto Primo. Esto ya también en la noche sería de ayer. Esto es en el marco de, bueno, todos los operativos de control que se hacen con respecto a la zona rural, acá de la zona. Hay dos hechos de infracción al artículo 205 y violación a la Ley Protectora de Flora y Fauna, que es la Ley 22.421. En primer lugar, bueno, personal de comando radioeléctrico junto al jefe del GOT y personal a cargo en la intersección de la ruta provincial número 39 y 2 detienen la marcha de un automóvil con dos masculinos, uno oriundo de Susana y el otro de San Jerónimo del Sauce. Bueno, estos masculinos en el rodado transportaban 18 huevos de ñandú, como así también carne del mismo animal, que ya estaba despostada, dos mulitas y tres armas blancas de fabricación casera. Se los notificó de la causa en estado de libertad y, bueno, interviene la Fiscalía Local, ¿no? Y ya el otro hecho, también ya, bueno, esto ya fue en el día de hoy a las 0.30 horas, también personal de agrupación Cuerpos junto a personal del GOT detienen la marcha de una camioneta marca Toyota Hilux en calle Almirante Brown y Ruta 39, la cual ya había intentado escapar de un control, ¿no es cierto?, que estaba montado por los uniformados y, bueno, desde su parte trasera transportaba al menos cinco canes de raza. Se entrevistó al conductor, un masculino de 29 años y quien era acompañado por otros tres masculinos mayores de edad. Estos manifiestan que venían de cazar, bueno, se efectuó una requisa del vehículo de donde se secuestró un animal silvestre, muerto ya, ¿no?, más precisamente un neandú, una escopeta y, bueno, también cartuchos y tres armas blancas. También se requirió el permiso de circulación, ¿no?, los cuales carecían del mismo. Y, bueno, para finalizar, te comento, Ramiro, con respecto a los secuestros preventivos en el departamento, lo que es la zona de Ceres, durante el fin de semana se secuestraron siete motocicletas y lo que es San Cristóbal la cantidad de 15 motocicletas las cuales no cuentan con documentación, ¿no es cierto?, que acredite propiedad.